Sinceramente, yo creo que la cercanía que hemos tenido pues no nos conviene, no es sano. Sí, de acuerdo. Lo mejor es que ya no nos ayude más cuidando a Candelaria. Victoria, por favor, está encerrada la banda que no puedes ver que hay otros proyectos positivos para todos. Propuestas como la de María Clara. Como la propuesta de María Clara. Ay, me vas a perdonar, pero yo no voy a discutir contigo. Un proyecto que muy seguramente se les ocurrió a ustedes metidos en la cama. Estuve investigando y comparando pensums y universidades y definitivamente las que más me gustan están en Estados Unidos. Me quiero regresar para Estados Unidos con Valentina. Mi corazón no da más. La única opción es el trasplante.